Capítulo 41 Lucifer Las sombras en las paredes de la caverna cambiaban incesantemente, igual que el hacedor de sombras. Bajo la luz de la linterna de petróleo, como el reflejo de una luna extraña, la criatura parecía una columna de humo denso que se agitaba, informe y del color de la sangre coagulada. Aunque Kale deseaba creer que solo era humo, sabía muy bien que no era así. Estaba ante un ectoplasma. Sí, eso debía de ser. La materia sobrenatural de la cual se decía que estaban compuestos los demonios, los fantasmas y los espíritus. Kale no había creído nunca en los fantasmas. La creencia en la vida después de la muerte era un asidero para los débiles de espíritu. Pero no para Fletcher Kale. Ahora, en cambio… Geneter estaba sentado en el suelo, contemplando la aparición. Su pendiente de oro resplandecía en una de sus orejas. Kale permaneció con la espalda contra la fría pared de piedra caliza. Era casi como si se hubiera fundido con la roca. El hedor azufrado, repulsivo, todavía impregnaba el aire rancio. A la izquierda de Kale, un hombre penetró en la estancia procedente de la primera sala de aquel escondite subterráneo. No, no, no era un hombre. Era uno de los socias de Jake Johnson, el que le había llamado asesino de niños. Kale emitió un breve jadeo de desesperación. Aquella era la versión demoníaca de Johnson, cuyo cráneo estaba medio desprovisto de carne y de piel. Un globo ocular húmedo, sin párpado, asomaba de la cuenca ósea y contemplaba a Kale con aire malévolo. Entonces, la copia diabólica del policía se volvió hacia la monstruosidad pulsante del centro de la cámara. Se encaminó hacia la columna de materia viscosa y turbulenta. Abrió los brazos, abrazó el tejido gelatinoso y sencillamente se fundió con él. Kale contempló la escena incrédulo. Otro Jake Johnson hizo su aparición en la estancia. Era el que carecía de carne en el costado. Tras la caja torácica al descubierto, el corazón sanguinolento seguía latiendo y los pulmones seguían expandiéndose. Sin embargo, misteriosamente, los órganos internos no se escapaban por los huecos entre las costillas. Y eso era imposible, salvo que se tratase de una aparición, una presencia salida del infierno, surgida del averno. Aquel hedor azufre, el olor de Satán, y por tanto cualquier cosa resultaba posible. Ahora, Kale se convenció. Tenía que creer en lo que veía. La única alternativa a la fe era la locura. Uno tras otro, los cuatro socias restantes de Jake Johnson penetraron en la cueva, contemplaron a Kale y fueron absorbidos por la masa temblorosa y rezumante. La lámpara producía un siseo continuado de fondo. Del tejido gelatinoso del visitante del otro mundo, empezó a tomar forma un par de alas negras terribles. El siseo de la lámpara resonó, silbante, en las paredes de piedra. Las alas a medio formar degeneraron hasta confundirse de nuevo con la columna de la cual habían surgido. Unas extremidades de insecto empezaron a brotar de la masa al instante. Por último, Geneter rompió su silencio. Daba la impresión de estar en trance, salvo por el vivido resplandor que iluminaba sus ojos. Yo y algunos de mis muchachos solemos venir por aquí dos o tres veces al año, ¿sabes? Este rincón, en fin, este lugar es perfecto para las fiestas de follar y lo que sigue. ¿Qué? Nadie puede oír nada, ni ver nada, ¿te das cuenta? Tras estas palabras, Geneter, el motorista, apartó sus ojos de la criatura y cruzó su mirada con la de Kale. ¿Qué diablos es? Una fiesta de follar y lo que sigue. Quiso saber Kale. Ah, cada par de meses o en ocasiones, más a menudo, aparece alguna chica que quiere unirse a los demonios del cromado. Que quiere convertirse en la chica de alguien, ¿entiendes? No importa de quién. O que está dispuesta a ser la golfa de todos. La que está a disposición de cualquiera de los muchachos si estos quieren un poco de variedad en la cama. ¿Me sigues? Geneter estaba sentado con las piernas cruzadas en una postura de yoga. Sus manos estaban inmóviles sobre los muslos. Tenía el aire de un Buda perverso. A veces, alguno de nosotros anda buscando casualmente algún nuevo ligue, o la chica es realmente de primera. De modo que le hacemos sitio en el grupo. Sin embargo, esto no sucede muy a menudo. La mayoría de las ocasiones les decimos que se larguen. En el centro de la estancia, las patas de insecto se fundieron de nuevo en la columna de masa. Decenas de manos empezaron a formarse, abriendo los dedos como pétalos de extraños capullos. Pero de vez en cuando, prosiguió Jeter, aparece alguna chica realmente apetitosa, en el momento en que no necesitamos ni queremos tenerla con nosotros, sino sólo divertirnos con ella. O nos encontramos con alguna niña que se ha escapado de casa, alguna quinceañera haciendo autostop. Y entonces, la subimos a la moto, tanto si le gusta como si no. Le damos un poco de polvos, o unos canotos. La ponemos bien, y luego la traemos aquí arriba, a este rincón remoto donde nunca aparece nadie. Entonces, nos divertimos con ella durante un par de días. Le hacemos todo lo que nos apetece. Y cuando a ninguno de nosotros le quedan ya ganas de más, nos deshacemos de la chica de maneras realmente interesantes. La presencia demoníaca del centro de la caverna volvió a cambiar. La multitud de manos se fundió en la masa, y decenas de bocas se abrieron a lo largo de la oscura columna. Cada una de ellas repleta de colmillos afilados como cuchillas. Jeneter contempló esta última manifestación, pero no pareció atemorizado. De hecho, Jeneter sonrió al verla. —¡Os deshacéis de ella! —dijo Kale. —¡La matáis! —¡Ajá! —asintió Jeneter. —De la manera más interesante que se nos ocurre. También las enterramos por los alrededores. ¿Quién va a encontrar nunca los cuerpos en medio de la nada? Siempre resulta emocionante, excitante, hasta el domingo. A última hora de la tarde, estábamos ahí fuera en la hierba, junto a la cabaña, bebiendo y gozando de una chica, y de pronto, aparece Jake Johnson del interior del bosque, absolutamente desnudo, como si también él quisiera aprovecharse de nuestra chica. Al principio pensé que podríamos divertirnos con él. Me dije, bueno, nos desharemos de él cuando lo hagamos de la chica. Así nos libraríamos de un testigo. —¿Entiendes? Pero antes de que pudiéramos agarrarle, apareció otro Jake Johnson de entre los árboles, y un tercero. Lo mismo me ha sucedido a mí. —intervino Kale. —Y otro, y otro. Los chicos y yo nos pusimos a dispararles, ve lleno en el pecho, en el rostro, pero los recién aparecidos no cayeron, ni siquiera se detuvieron, sino que siguieron acercándose. Entonces, Little Willy, uno de mis mejores muchachos, se lanzó contra el más próximo, y utiliza su navaja, pero no sirve de nada. Al contrario, ese Jake Johnson agarra a Willy, y éste no logra deshacirse. Y entonces, de repente, bueno, Johnson ya no es Johnson, vas a ser esa cosa, ese ser de aspecto sanguinolento, y informe. La cosa se come, entonces a Willy. Se lo come como si, bueno, como si lo disolviera. Y la cosa se hace más y más grande, y luego se transforma en el lobo más grande. ¿Y extraño qué? Señor, exclamó Kale, el lobo más grande que he visto nunca. A continuación, los demás Jake se transforman también en otros seres, como grandes lagartos de mandíbulas terribles. Pero uno de ellos, no es un lagarto ni un lobo, sino un animal, que no sé describir. Y todos ellos nos persiguen. Y no podemos volver a nuestras motos, porque esas cosas, están justo entre nosotros y ellas. Y nos persiguen, y matan a dos más de los muchachos, y empiezan a conducirnos, a los demás ladera arriba. Hacia las cavernas. Intervino Kale. Es lo que me han obligado a hacer a mí. Nosotros, ni tan solo conocíamos su existencia. Continuó Ter. Así pues, nos metemos en la cueva, avanzamos en la oscuridad, y esa cosa se pone a matar a más de nosotros. Nos va matando en la oscuridad, tío. Las bocas, repletas de colmillos, se desvanecieron. Y solo se oían gritos terribles, ¿entiendes? Yo era incapaz de ver dónde estaba. De modo que me arrastré hasta un rincón para esconderme, esperando que no me descubrieran por el olfato, aunque estaba seguro de que lo harían. El tejido veteado, de manchas sanguinolentas, se agitó y latió. Y al cabo de un rato, los gritos cesan. Todos están muertos. El silencio es absoluto. Y entonces, escucho algo que se mueve cerca de mí. Kale escuchaba a Ter, pero seguía contemplando la columna de materia viscosa. Apareció un tipo de boca distinto, una ventosa como la que poseen ciertos peces exóticos. La boca aspiró el aire con voracidad, como si buscara carne fresca. Kale se estremeció. Ter sonrió. Otras bocas semejantes empezaron a formarse a lo largo de la columna. Sin dejar de sonreír, Jeter continuó. De modo, que me encuentro aquí, a oscuras, y oigo algo que se mueve, pero nada me ataca. Al contrario, se entiende una luz, tenue al principio, después más brillante. Es uno de los Jake Johnson, que lleva una lámpara de petróleo en la mano. Me dice que vaya con él, y yo no quiero hacerlo. Me agarra del brazo, y le noto la mano muy fría, ¿sabes? Y muy fuerte. No me suelta. Me hace venir aquí, donde esa cosa surge del suelo, y te juro que nunca he visto nada parecido, nunca, 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 en ninguna parte. Por poco, me cago encima. Me obliga a sentarme aquí, me deja la lámpara, y a continuación, avanza hacia esa masa húmeda de ahí, y se funde con ella sin más. Entonces, me quedo solo con la cosa, que empieza a experimentar de inmediato todo tipo de cambios. La cosa todavía seguía empeñada en esa actividad, comprobó Kale. Las bocas como ventosas desaparecieron. Unos cuernos malévolamente puntiagudos se formaron a lo largo de los flancos pulsantes de la criatura. Decenas de cuernos, de diversas texturas y colores, surgidos de la masa gelatinosa. Y así llevo aproximadamente un día y medio, prosiguió Ter. He estado aquí sentado, observando esa cosa, salvo cuando me adormezco, o cuando paso a la otra cueva para comer algo. A veces, eso me habla, ¿sabes? Parece conocer prácticamente todo, cuanto se puede saber de mí, cosas que solo he compartido con mis hermanos, de motos, más íntimos. Lo sabe todo de los cuerpos enterrados aquí arriba, y de esos cerdos mexicanos que nos cargamos después de quitarles la droga, y lo del policía que descuartizamos hace dos años. Incluso está al corriente de que la policía no sospecha que tuviéramos nada que ver con eso. Esta cosa de ahí, esa cosa extraña y hermosa, conoce todos mis secretos, tío. Y lo que aún no sabe, me pide que se lo explique, y me escucha con atención. Le caigo bien. Yo nunca había pensado en llegar a conocerle de verdad. Siempre había tenido esa esperanza, pero no creía que fuera a cumplirse. Llevo años adorándole, y cada semana celebrábamos una de esas misas negras todo el grupo, pero jamás me imaginé que un día se me aparecería de verdad. Le hemos ofrecido sacrificios, incluso sacrificios humanos, y hemos realizado todos los encantamientos debidos, pero nunca logramos conjurar nada. Por eso ahora, su presencia aquí es un milagro. Jeter soltó una carcajada. Durante toda mi vida he estado haciendo su obra. Le he rezado desde siempre, he invocado muchas veces a la bestia, y ahora, aquí está. Es un condenado milagro. Kali no quiso entender. Creo que no te sigo. Ter le contempló fijamente. No, sabes perfectamente de qué estoy hablando, tío. Lo sabes muy bien. Kali no respondió. ¿Has estado pensando que eso debe de ser un demonio? Algo ha salido del infierno. En efecto, del infierno ha salido. Pero no es un demonio. No. Es él. Él. Lucifer. Lucifer. Entre las decenas de puntiagudos cuernos, unos ojillos encarnados se abrieron en la carne tenebrosa. Una multitud de sobrecogedores ojillos carmesí miraban con expresión de odio y perversidad. Ter hizo un gesto a Kali para que se acercara. Me permite seguir viviendo porque sabe que soy su fiel discípulo. Kali no se movió. Kali no se movió. El corazón parecía querer salirsele del pecho. No era el miedo lo que liberaba la adrenalina en su interior. Al menos, no era solo el miedo. Había otra emoción que le estremeció, que se adueñó de él. Una emoción que no terminaba de identificar. Me permite vivir. Repitió Jeter. Porque sabe que siempre me dedicaré a hacer su obra. Algunos de los miembros de la banda. Bien, tal vez no eran tan devotos de su obra como yo. De modo que los ha destruido. En cambio, yo. Yo soy diferente. Y él me permitiría seguir viviendo para hacer su obra. Quizá me permita vivir eternamente, tío. Kali parpadeó. Y a ti también te dejará vivir por la misma razón, ¿no? Añadió el motorista. Claro, eso debe ser. Claro que sí. Te dejará vivir porque tú también haces su obra. Kali movió la cabeza en señal de negativa. Yo nunca he sido un, un adorador del demonio. Jamás he creído en él. No importa. A pesar de ello, sigues haciendo su obra. Y te complaces en ella. Los ojos encarnados contemplaron a Kali. Mataste a tu esposa. Continuó Jeter. Kali asintió en silencio. Incluso acabaste con tu propio hijo, tío. Si eso no es hacer su obra, ¿qué es entonces? Ninguno de los brillantes ojos parpadeó. Kali empezó a identificar la emoción que le invadía. Una sensación de júbilo, de temor reverencial, de éxtasis religioso. ¿Quién sabe qué más has hecho a lo largo de los años? Dijo Jeter. Debes de haber hecho montones de cosas que eran su obra. Tal vez casi todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu vida era su obra. Eres como yo. Has nacido para seguir a Lucifer. Tú y yo. Está en nuestros genes. En nuestros genes, tío. Por fin, Kali se separó de la pared. ¡Eso es! Murmuró Jeter. Ven aquí, acércate a él. Kali estaba sobrecogido de emoción. Siempre había sabido que era distinto a los demás hombres. Superior, especial. Siempre lo había sabido. Pero nunca hubiera imaginado que se tratara de esto. Sin embargo, allí tenía la prueba irrefutable de que era un elegido. Una alegría impetuosa, ardiente, le embargó. Se arrodilló junto a Jeter, cerca de aquella presencia milagrosa. Por fin, había llegado. Su momento había llegado. Aquí, pensó Kali, está mi destino. Se arrodilló. Se arrodilló. Gracias por ver el video.